que tal amigos de bonche vip para de extremo extremo estamos aquí en el bronce new york donde wisin el sobreviviente está lanzando su nuevo disco y está en la firma de autógrafo donde en este disco no importó la lluvia señores está lloviendo y miren la fila que hay miren la fila que hay esperando al sobreviviente y aquí está el cd un cd que tiene muchas colaboraciones musicales entre ellas el tema con jennifer lópez y ricky martin y la gente gozando mojándose pero están con wisin el pasado miércoles 19 de marzo el artista puertorriqueño wisin estuvo en el bronx compartiendo con miles de fanáticos que se dieron cita a la firma de autógrafo de su nuevo disco como solista y con toda lluvia la gente que vinieron a ver a wisin la gente a pesar de la lluvia la lluvia no para la fiesta para el sobreviviente wisin en el bronx señores estamos con el regreso de sobreviviente wisin cuénteme todo bienvenido a extremo extremo república dominicana háblame de este nuevo cd nada súper contento saludo a la gente buena de santo domingo mis hermanos mi gente quiero mucho a la gente de santo domingo sí que me siento feliz de que estén aquí compartiendo en esta nueva faceta que creo que ha dado un resultado increíble adrenalina nuestro nuevo corte de promoción junto a jennifer y ricky un éxito total así que ellos son parte de esto aparte de jennifer y ricky martin veo que está a tiempo veo que está a champón cuál es más franco de vita cuál es más de las 50 cent chris brown pitbull es un gran disco creo que pude reunir a las estrellas de al elite de la música y son parte de este proyecto por eso está mágico este disco también veo que han mezclado el reggaetón música dance todo según una mezcla de todo te falta una bachatica una salsita un merengue cuando se ve ver seguro que sí chacho mí yo es que el romeo hace la bachata también que yo mejor lo dejo a él con eso que te puedo decir yo creo que la música podemos fusionar y podemos hacer muchas cosas y eso es lo que traje en este disco nuevos sonidos nuevas fusiones me escuchan interpretando temas me escuchan haciendo lo que siempre hace hacer picardía también romanticismo creo que es un disco muy completo así cuando estabas en el estudio de grabación algo que se que se me diga la mente y decía uy si no se te zapó decir el nombre de tu ex compañero claro que sí claro que sí claro que sí espérate espérate que estoy solo y bienvenido y te esperamos promocionando la república dominicana bendiciones a toda mi gente buena de república dominicana de rd ya lo saben bueno seguimos poncho bien pide a tramo a tramo es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me quiere el monte de la locura sube la adrenalina 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 Iron Man dame un minuto contigo disfruto se vuelve y me deja bruto si me das la verde que ejecuto si tú eres la jefa me recluto deja que ocurra caliente que el tiempo transcurra bueno amigos esto fue todo desde la firma de autógrafo de Wisin el regreso de sobrevivientes aquí en el bron en fyi y todo este público que vino a coger lluvia igual que nosotros pero misión cumplida por eso somos el programa número uno y soberano 2014 bonche vip de extremo a extremo no te apoderas de mis sentidos cuando me miras cuando me tocas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como mi medicina